A sus 18 años, Sergio Muñoz sufrió un accidente que le cambiaría la vida para siempre. Bueno, un día en la mañana fui a hacer un mandado, fui corriendo y vine y le dejé el mandado a mi mamá y después bajé en bicicleta y en una curva me topé un carro. Venía ahí en contravía y después de ahí ya quedé inconsciente y después ya me contaron que había sido un carro y todo, pero yo iba en bicicleta. ¿Cuánto tiempo duraste en el hospital? Bueno, me llevé como ocho meses internado. Pero sus ganas de vivir las aferró a un gran talento, el arte. Bueno, la pintura desde chiquitillo dibujaba en la escuela, en el colegio y ya después, después de que me pasé al occidente, fue como retomar otra vez. Y fui acá cerca donde una pintora Ana Rojas y ahí fue donde otra vez retomé ya lo que es la pintura. Y después fui dos años a Coronado con Armando Fallas, que con él me especialicé en lo que es el paisaje. Sus colecciones fueron exhibidas en países como Argentina. Hace como cuatro años fui a Argentina, que me han invitado a una exposición allá. Ahí mismo, en el simposio que hicieron después, porque sí estuve varios días allá, hicimos cerca de una escuela también una pared, un mural enorme. Y ahí quedó una parte de Costa Rica, porque el mural hice como un paisaje típico de Costa Rica y le puse la firma mía, no, sino que le puse Costa Rica. Pero Sergio no se quedó solo con la pintura y en los últimos meses compitió en el levantamiento de pesas, elevando un peso de 125 kilogramos. Ya tengo dos años que están entrenando y ahora la federación, en conjunto con Manolo Campos, y me tienen ahí el entrenamiento y yo hoy lo cumplo acá. Muy valiente, a pesar del diagnóstico de los doctores y todo lo que ha pasado, él ha echado para adelante. Un gran valiente, un gran muchacho, orgullo de la familia. ¿Quién era Sergio Muñoz antes del accidente? De ahí, uno más, uno más del montón, digámoslo así. Uno más que jugaba bola en el equipillo del pueblo, uno más que andaba en bicicleta, uno más que andaba en patines. Un chico normal, digo yo. Y ahora es un artista más, de Costa Rica, y un paulicero, gracias a Dios. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con lo que es el paulista. La vida le dio una nueva oportunidad y un gran talento, pero sobre todo la decisión de no derrotarse ante los problemas. En todas y para adelante siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!